Uno por grupo, uno por grupo, uno, uno, uno. Tercero C, dale, formate ahí, cuarto A. Ahí está, cuarto. Primero A, vengan para acá, vengan para acá. Acá primero A. No es el orden de los participantes, simplemente es el orden de los grados, para que tengamos un orden. Ahorita vamos a ver los señores jueces, perfecto. A ver que deciden cómo se va a dar el grito, si es por grado o por grupo. Cuarto B, ya está, cuarto C, cuarto C, cuarto B, cuarto C. Allá, por favorcito, allá, allá cómo va la fila, allá. Cuarto A, bueno, antes de la niña. Ahí, ahí, sale. Quinto. Cuarto C, allá está ya atrás del niño, atrás del niño. Dale, quinto A. Quinto A. Ahí va. El concurso de grito mexicano aquí en la escuela, el lindo emperador Pauteno. Vamos a ver que lo va a ganar. Bien, quinto B, quinto B. ¿Ya está, quinto B? Levanta la bolita. Quinto C. Ahí está, estos son los más gritones, los escucha ya cuando juega el good ball. Ya está, dicen palabrotas muy grandes, muy granototas. Cuarto B, cuarto B. Mira, por donde está la niña, por aquí. Está el niño de Mesquilla. Este. Bien, vamos a pedir el apoyo de la, ¿cómo se llama? De los maestros. Por favor, profesor Pascual, por ahí nos apoyas para que los ordenes. Bien. Bien, ahorita lo estamos ordenando por grado. Y ahorita vemos si así se hace el grito. Sexto A. Sexto A. Ahí viene el sexto A, su representante. Sexto B. ¿Dónde está ese niño gritón del sexto B? Sexto C. Ahí viene el sexto C. Estuvieron ensayando toda la noche, a ver si no quedaron roncos. Bien, vamos a ver entonces. Bien. Bien, maestro Francisco, ¿cómo va a ser la dinámica para que ustedes como jueces, maestro Francisco, quienes van a ser los jueces, nosotros vamos a ir pasando aquí a los chiquilines, van a tomar el cronómetro. Por aplauso del respetable, maestro Francisco Ramírez Ortigosa. Buscamos a los jueces, invitamos a la Comisión de Acción Social, ¿sí? ¿Dónde está la Comisión de Acción Social para que nos apoye como jueces? Por favor, vamos a decidir, ya nosotros no vamos a decir quiénes, sino que va a haber jueces, ¿vale? Para que nos apoyen, para que nos apoyen a ver quiénes es el más que están... ¿Ya lo voy a coordinar? ¿Ustedes van a decir? ¿Ya ensayaron? ¿Ya ensayaron? ¿Ya ensayaron? ¿Ya ensayaron? ¿Ya su grito? Ahí está, vamos a escuchar más al ratito el grito mexicano de los alumnos de la escuela... ...de mi lengua, emperador, cuauhtémoc... ...la maestra, la divina... ...para Galicia, saludos para el profe Moisés... ...para tomar notas de los tiempos. ¿Sale? No van a gritar como cuando les pega su hermanito mayor, no, 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 no. Van a gritar el grito mexicano, ese... No termino porque no voy a terminar nunca, yo sí tengo mucho pulmón. Bien, pues para que se animen entonces, niños. ¿Sale? Cuarto D. Vamos a ordenarlos entonces, vamos a ordenarlos. A ver, primero A, no hay, primero B. Le va, vaya levantando su manita para que los vayamos ubicando. A ver, primero A, no hay, primero B, no hay. ¿Tú eres primero B? Ven aquí, ven aquí. Primero C. Ah, primero C, no hay. Primero D, no hay. Segundo A. Ven aquí. A ver, por ahí, por ahí, los voy nombrando. Segundo A. Segundo B. Segundo B. No hay segundo B, no hay. Segundo C. Segundo C. Ahí está. Muy bien. Entonces él va antes de mí, chiquilín. Sí, ¿no? Porque él es... Ahí está. Segundo D. Ahí está. Ahí, después. Ahí, miren. Ven, ven, ven. Acá. Primero B. Primero A. Ajá, aquí. Primero A. ¿Tienes C? No hay, no hay. Aquí va. Segundo D, aquí. Segundo D. Tú eres segundo D, ¿verdad? ¿Segundo qué? ¿Segundo qué? Primero B. Ah, primero B. Pero si ya está uno, ya no se vale. Uno nada más por cada salón. Grupo. Ahí está. Bien. Primero, ya está. A ver, primero A. No hay. Primero B. Primero C. Segundo A. Segundo B. Segundo B. Segundo C. Segundo C. ¿Tú quieres? ¿Cómo vas a gritar, amigo? ¿Qué grado estás? ¿Qué grado estás? ¿Estás? Segundo D. Segundo D. No hay. Tercero A. Tercero B. Tercero B. Primero B. Tercero B. Cuarto. Tercero C. Tercero C. Ahí. No hay D, ¿verdad? Cuarto A. Cuarto B. Ahí está. Cuarto B. Cuarto C. Ahí está. Quinto A. Quinto B. Quinto C. Ahí está. Sexto A. Sexto B. Sexto D. Cuarto ¿qué? Allá, mire. Por allá. ¿Vantan los cuartos? A ver, levanten la mano los cuartos. Cuarto, cuarto, cuarto. Ahí. Ahí. Gracias, maestro. Gracias por apoyarnos. Bien. Ahora sí. Vamos a ver. A Carmel de él. Estadón, güey. Vale. Primero D. Uno más. Bueno, bien. Eso. ¡Sale! ¡Empezamos! Nada más es un participante Hubo hecho ahí la eliminatoria A ver quién era el más gritón Así como el maestro que está hablando Bien, vamos a ver si es cierto ¡Comenzamos! ¿Listos? ¿Vale? Respiren Expiren Inhalen Exhalen Todo con el pulmón, ¿eh? No con la barriga Bien, vale el aire Suelten el aire Eso, muy bien ¿Listos? A la de tres comienzan ¿Sale? Yo les cuento Una Dos Tres ¡Viene América! Cero punto, un segundo ¡El aplauso! Siguiente ¿Eres de? ¿De qué? Primero Primero B Primero B ¡Sale! Primero B A la de una Dos ¡Tres! ¡Bravo! Ahí está Todo con el pulmón ¡Sale! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ahora sí! ¿Eres de? ¿Eres de? ¿De segundo D? Primero D ¡Sale! ¡Primero D! ¡A la de una! ¡Dos y tres! ¡Viva México! ¡Bravo! ¡A la de una! 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 ¡A la de una El próximo año. ¡Jale! ¡Jale! A la de una, dos, tres. ¡Viva México! Se les está olvidando el... ¡Ah! Es el primero. Es el primero ya. ¡Viva México! Es el último. ¡Ajá! Es el... ¡Jale! ¿Quién le toca? ¡Jale! Este, ven, ven, dijo, ven. ¿De qué grados eres? ¡Segundo C! Y el participante del segundo C grita ¡Así! ¡Viva México! ¡Grito, grito! ¡Oh! Ese sí fue un grito. ¡Hasta me dio miedo! ¡Vámonos! ¡El aplauso! ¡Ahí está! ¡Venga! ¿Eres de qué grado? Segundo, segundo D. Segundo D. El niño de segundo D. ¡Mexicanísimo! ¡Grita así! ¡Bandena de México! ¡El aplauso! ¡Se lo olvidó el grito! Es que no se echó sus tequilazos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para acá! ¿Eres de qué? ¡Tercero A! ¡El mexicano del tercero A! ¡Grita! ¡Así! ¡Viva México! ¡Dale! Gracias, hijo. Gracias. No se les olvide. ¡Eseñale el grito! ¡Miren, niños! ¿Ven que les dije ayer, antier, que el grito es... ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Fácilo! Gracias. ¡Que me tomen el cambio! ¡Un abrazo! ¡Viene, viene, viene! Ahora sí, ¿qué querés? ¡El tercero C! ¡Tercero C! ¡Tecero C! ¡Tercero C! ¡Grita! ¡Así! ¡Viva México! ¡El grito, el grito! ¡Ya! 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 ¡Me modo! ¡El aplauso! ¡El grito, ande! ¡Ande! ¡Se grita! ¡Ah! ¿Vale? Venga Viene, viene Hasta el momento nada más uno va ganando Parece que uno no va a gritar Y el maestro también ¿Eres este? No, soy ¿Cuarto A? La niña del cuarto A Mexicanísima, grita así ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ven, gracias! ¡Vale, ahora sí este niño! Hasta da miedo Porque este sí va a gritar como media hora ¡Vale, vámonos! ¿Listo, eh? ¡Listo! ¿Eres de? Cuarto C ¡Mexicano de cuarto C! Grita así ¡No! ¡Viva México, cabrones! ¡Este se pasó! ¡Bien, el aplauso! ¡Ay, ay, 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 no ¡Vámonos! Ahora sí viene una niña Yo creo que las niñas también pueden Así como cuando le gritan a sus compañeros Porque cuando Yo me acuerdo de mi esposa que me grita ¡¿Qué?! No, ¿para qué? Me gana A la de tres ¿Eres de? Cuarto D ¡Cuarto D! ¡Cuarto D! ¡Grita! ¡Así! ¡Ay! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Lo intentó! ¡Ay, ahí está! ¡Vale! ¡Siguiente participante! Ahorita vamos con uno de los maestros, eh ¡Ahorita vamos con uno de los maestros, eh! ¡Ahorita vamos con uno de los maestros, eh! ¡Ahorita vamos con uno de los maestros, eh! ¡Eres de? ¡Quinto A! ¡Quinto A! ¡Mexicanísima y mexicano! ¡Grita así! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ahorita vamos con uno de los maestros, eh! ¡Ahorita vamos con uno de los maestros! ¡Vamos a dejar también aquí al joven vestido de charro! este yo aquí lo traigo pero en el teléfono no es grito del quinto B quinto quinto A grita así viva México creo que no comió su torquilla vamos con el siguiente quinto B quinto B quinto B grita así viva México este sí nos ha asustado este sí nos ha asustado y nos ha hecho sus tequilazos ha usado pobre de la señora cuando tenga 50 años cuando se case vamos acá tú eres de quinto C quinto C grita así viva México ahí está el grito mexicano vale los últimos tres participantes los más gritones vale va eres de sexto A sexto A mexicano grita así viva México cabrones ahí está bueno no hay que decir palabras de esas apisonantes además viva México eso sí eso sí se vale que el otro como que se escucha un poco bueno bueno vamos vamos ahora le toca de qué grado eres sexto B muy bien sexto B a ver si aprendió algo de su maestro grita así y mira México se ve que viene de escuela ahí está y vamos por último con sexto C sexto C ahora sí ya lleva el pulmón grita así bueno ya de mi modo se atoró el gallito sí no importa seguiremos participando gracias ahí está ya ya pasaron verdad ya bueno ya hasta me cansé de estar hablando ahora sí a ver vamos a aplaudirles a ver si da con lo con lo que anotó la maestra a ver primer concursante el aplauso diez aplausos segundo concursante el aplauso tercer concursante el aplauso mientras ve la maestra quién es el quién hizo el mayor tiempo este primero y segundo maestro Francisco Lugués director de la escuela primero segundo y tercero es justo vale es justo ándale ahí está su premio una deliciosa anaranjada una deliciosa agua de toronja no es no es este refresco es agua de toronja nomás que aquí lo envasamos ¿sale? exacto bien ahora sí vamos a dar a ver la maestra que nos dé el veredicto final de los jueces están deliberando ahí los tiempos porque hay varios empates en cero segundos entonces están deliberando todavía los maestros de acción social vamos a ver quién es el mayor tiempo nos damos una idea pero vamos a ver si es no es también vamos a invitar nuevamente a los niños ahorita que terminemos esta actividad para que más o menos eso de las 10 de la mañana empecemos con la compra de nuestros deliciosos alimentos mexicanos taquitos de papa taquitos de frijol taquitos de pollo taquitos de bistec esquites un delicioso elote con chilito pequín mayonesa etc vale va el maestro va a dar los resultados bueno el jurado calificador vamos a dar el tercer lugar va a pasar el niño o niña que pasó de quinto B fuerte el aplauso para este pequeñito que hizo 6 segundos aplauso aplauso y el primer lugar indudablemente fue para el niño de sexto grado grupo B fuerte el aplauso para este pequeño que fue el primer primer lugar y viva México a ver todos viva México viva México viva México viva San José, miahuatlán viva San José, miahuatlán eso, ya estamos preparándonos para el grito hoy por la noche, verdad, allá en el Palacio Municipal vale, viene lo bueno niños, háganse ahí en sus lugares porque viene lo bueno el que esté fuera de su fila no le va a tocar así es que todos formaditos a la de una, a la de dos